Buenas tardes tengan todas y todos compañeros diputados, compañeros que hoy están con nosotros aquí en este recinto legislativo. Mi participación hoy será muy breve y será una participación poniéndome la camiseta de Morena, de Morena Fundadora y quiero hablar en nombre de mis compañeras y mis compañeros de Morena en el municipio de Benito Juárez. Como muchos ya saben, la regidora Nahí ha pedido licencia, se ha separado del cargo de la regiduría para ser la nueva dirigente del partido. La ley de los municipios del Estado, en su artículo 53, dice que el cabildo será el responsable de nombrar a falta de que el suplente no vaya a asumir esta posición, el cabildo nombrará al nuevo regidor. Yo quiero desde aquí apelar a la conciencia de mis compañeros regidores fundadores actualmente en ese cabildo, Clara Díaz, Maricruz Carrillo y Humberto Aldana, y también a los que fueron invitados y forman parte de este grupo de cabildo y por supuesto también a la presidenta municipal de ahí, a la cual se le hizo una invitación a estar en este partido, movimiento partido como lo llamamos. Hoy quiero hacerles un llamado, un exhorto a estos compañeros integrantes de este cabildo y pedirles por favor que se tomen en cuenta a compañeros fundadores para este nuevo nombramiento. Y si algunos de ahí no conocen a los morenos que caminaron durante muchos años sin que hubiera nada y confiaron en este movimiento y luego nos decían que estábamos locos, pero aún así seguían en esta lucha y hoy tenemos un buen presidente de la República, quiero mencionar que hay compañeros que formamos este partido. la compañera Wilma Mayer Herrera es una de ellas, la compañera Leslie Sáenz, la compañera Adriana Hernández, la compañera Laura Prado, la compañera Lourdes Cardona, la compañera Lucía Ramírez, la compañera Elba Pedrosa, la compañera Guadalupe Huitz, la compañera Tere Terrazas, la compañera Gisela Molina, la compañera Matilde Pérez. Y si quieren que mencionemos nombres de varones, también están ahí fundadores, Pablo Gamboa, Alberto Calderón, Fernando Rojano, David Reyes, Enrique Morales, Ruperto Carrillo, Moisés Vivian, Héctor Ortega, entre muchos otros compañeros que quizá ahorita no se me vienen a la mente, compañeros integrantes del Cabildo de Benito Juárez, les suplico, les exijo que se tomen cuenta a los militantes fundadores de Morena. Y por otro lado también quiero hacer mención que en Morena hemos perdido a una de nuestras compañeras fundadoras, nuestra compañera Norma Solano, una mujer de lucha incansable que todos los días caminaba y que caminó para construir este partido. Compañera Norma, donde quiera que estés, te decimos que siempre te llevaremos en nuestros corazones. Descansa en paz. Muchas gracias.